Pues buenas tardes, caballeros. Bienvenidos a un capitulillo más de nuestras aventuras espartanas. Estábamos bajando bastante hastiobélico y expansión agresiva que tenemos entre nuestras tarpas. Estoy pasando rápidamente el tiempo. Y esto es nuestro estratos. No sé si puedo ampliar. Hostia. ¿1500 de oro para ganar un 10% de felicidad de la población local en una provincia? ¿What? ¿What? En fin. This happens. Vale, mi legión. Quiero ponerlo en un sitio que haya como suministro. Estaría bien como aquí, por ejemplo. Vamos a estar un poco in the limit, pero a ver si podemos estar ahí entrenando. Aquí. Lo que pasa es que igual se vuelve muy leal y por tanto desleal al final. Magleas el asiático. Me pregunto si podremos conseguir, tío, los 10 privilegios estos, pero honestamente no lo creo. Por lo que sea. A ver, aquí molaría algo de reducción de la expansión agresiva. Por lo que sea, ¿no? No sé si me quería meter por aquí o quería bajar más por aquí. Pero bajar más rápido la expansión agresiva sería bastante bueno. Estoy viendo que cambio de expansión agresiva menos 0,02 y podríamos hacer el gran teatro. Hombre, lo veo bien, ¿sabes? Una relación diplomática extra que podríamos convertir en un vasallo. Y pillamos esto, ¿no? Interacción económica gradual. Mayor cambio de la expansión agresiva. Reun repetitio. ¿Hay algo más del estilo? Aquí. Y gran triunfo. Lealtad de generales más 5. Estado satélite. Es que el desafío imperial no lo quiero. Pero es que ahora mismo nos viene muy bien lo de la expansión agresiva, tío. Mínimo intentar llegar hasta aquí. Que ya nos venía bien antes. Igualmente antes de declarar la guerra, molaría haber pillado estas cosas. Pero bueno, sobre todo cuando nos vamos a hinchar tanto. De todos modos, no lo veo mal. Porque, quiere decir, nos quedan varias guerras. ¿Sabes? En plan, nos queda mínimo una tocha contra Egipto. Y quitarle en plan... Algo así. Y luego a Selucidas lo queremos conquistar prácticamente entero. Y mauria similar. Bueno, mauria no lo sé. Pero mínimo quitarle algunas provincias así, ¿sabes? Entonces vamos un pelín justos de tiempo. Nos quedan 100 años. Así que cuanto antes podamos llegar a las guerras, mejor, ¿sabes? De hecho a Egipto no sé cuándo le podemos zurrar. Esperamos con que pudiéramos ya. Nos da un poco igual, ¿sabes? Necesitamos estabilidad. Y de hecho estoy por... Estoy por subirla, tío. Nos cuesta 67. Porque no caiga tanto al menos. Yo que sé, esperan un poco unidad religiosa. Estamos en 26%. Debería convertirse relativamente rápido nuestro país. En una crisis en Roma. Quiero decir, no lo está haciendo, pero bueno, más o menos. Quiero decir, tampoco estamos mal en general. Yo diría que de hecho estamos bastante nice, tío. Mira, está a puntito de terminarse el memorial de Espartito. Que nos da más puntos de investigación locales además en la provincia. No sé si debería hacer aquí bibliotecas. Bueno, ya estamos a tope, ¿no? Es que realmente como no podemos meter espacios de edificios aquí del tirón... Carretera hay, ¿no? Sí, 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 sí. Y es que la carretera también amplía la... ¿Cómo se llama? También amplía, yo que sé, cosas como la velocidad de integración... Distintos recursos, etcétera. Hombre, podríamos meter una carretera por aquí, ¿no? Ya existe. Ya existe. La impaciencia es una virtud. Alguien quiere un carrito. Crisis en Egipto, vaya. De hecho, tenemos reclamación contra Egipto. Voy a metérsela. La reclamación, digo. Tiene que ser por la provincia de Asiut. Ok. Encubiertas, reclamo. Asiut, hemos dicho. Aquí está. Bastante poblada también. Que a nivel cultural, ya nos da un poco igual. Pero necesitamos la provincia de Omboi. Y hacer hoy una maravilla. Una torre. Ha de ser una torre. Me tengo que acordar de eso. No cagarlo. Y en principio va a ser la siguiente guerra que hagamos. Entonces... A ver, este pago... Este pago quiere un carrito. ¿Cómo te llamas? Archidamus nicarotis. Tienes un cero en sutileza. Hay que encontrarlo por aquí. Archidamus nicagoriz. Pues no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. ¿Cuánto tiene de marcial? Un seis. Pues... Pues no lo veo, ¿no? Igual es que es muy mayor. Nah, cien por cien no está. Le doy un carguito... En el consejo. Supongo que por este... Si no me aparece... Aquí. Se pone contentillo ahora. Vale, pues... Eso, en cuanto nos baje un poquito más la expansión agresiva... Pues ya atacaremos. Pero bueno, la idea sería un poco también... Es que justo me he puesto a integrar una cultura. Ahí está. Tío, me he puesto a integrar una cultura y quizá no era el mejor momento, la verdad. Pero bueno, es una inversión de futuro, ¿no? Los lacedonios están súper infelices, tío. Sí, habría que subir la felicidad cultural en sí. El país es bastante, bastante infeliz. Los medos... Están contentos. Expansión muy agresiva. Eso también nos bajó. Vale, pues... No sé, es una putada todo, tío. ¿Qué queréis que os llegue? ¿Cómo hablamos de tecnología? 101%. Hemos bajado bastante. Sé que hemos pillado zonas realmente que están muy guays, ¿sabes? Expansión muy agresiva se da a partir del 0.40, supongo. Menos influencia política mensual. Menos 1%. No sé, afecta como cosas muy raras la expansión agresiva, pero bueno, estamos cerca de empezar a ganar esta habilidad. Quizá le meto otro punto cuando podamos, 105. Igual metemos otro puntito ahí. O sin más, esperamos al menos que caiga a 50% o algo así. Pero digo, si podríamos pillar alguna tecnología más... A ver, una sí. Yo creo que vamos a insistir por todas estas. Por intentar llevarnos más territorio a menos coste, ¿sabes? Y intentar terminar la campaña, que es importante. Ah, se ha muerto este juego. Te voy a poner... Vamos a poner a estos, ¿no? No me convence mucho, pero bueno. Que estén felices a... Esa familia no está mal. Un poco de lealtad por aquí. Los eventos de los juicios nunca me han molado. Mucho, la verdad. Menos 10% de felicidad de esclavos nos han metido. Ok. Que igual me he pasado haciendo el Cassius Belly tan pronto. Igual lo perdemos. Porque tenemos que estar bastante tiempo bajando la expansión agresiva. Esta nos baja más. Y el hastío bélico. Sí, claro, si pudiéramos no tirar de levas. Pero ¿cómo hacemos para tirar de levas? Bueno, sacando más... Más de estos, ¿no? Pero lo veo complicado. Toma, ye. Ganamos los Juegos Olímpicos. De puta madre, ¿no? No suelo ganarlos. Mira que tenemos gente en el país. Me han dado un random y los hemos ganado. De puta madre. Voy a ganar pasta. Podríamos hacer edificios, ¿no? Que sirvamos bien de pasta. Podríamos meter Gran Teatro y Gran Templo. Gran Teatro supongo que es como más importante primero. Solo puedo hacer uno. Y no sé qué preferiría. El teatro es obviamente para convertir, ¿no? Pero... Si aquí no nos especifica cómo estamos, tío, realmente. Claro, porque por meter a saco... No sé, es un poco XC. Así como yo que sé... El granero... No, el granero no. Pero hay edificios que dan como más información. Este, por ejemplo. A ver, podríamos mirar quizá las provincias más desleales. Esta, por ejemplo. Y vemos su cultura. Y vemos que efectivamente hay que convertir. Entonces nos venimos aquí. Ponemos el gran templo. Y lo hacemos un poco... Así, ¿sabéis? Aunque esto estará bastante convertido. ¿Sabéis lo que rentaría realmente minas? Solo puedo hacer estas. ¿What? Y... No, es que fortalezas y tal, pues no quiero. ¿Otra tradición? Si no, sin poder pillar las tradiciones greco-persas. Necesitamos 314 poblaciones. Ya nos comeremos a los medos, no pasa nada. Pues no sé, tío. Academias. O mercados, ¿no? Vamos a hacer bibliotecas aquí. Puedo intentar convertir esto. Hay un huevo de provincias. La madre que lo paré. ¿Te imaginas que fuese cómodo de hacer esto? ¿Sabéis cómo se hacen esto? Los que juegan mucho a este juego. Mete en... ¿Cómo se llama? El... El autoclick. Algo así. Vamos a meter más aquí. Sobre todo que se conviertan las religiones. Una vez se convierta la religión, luego la cultura pues ya se acaba convirtiendo, ¿sabéis? Pero... ¿Cómo estamos de felicidad cultural ahora? Pa aumentada. Ey. ¿Menos limpian? Ole. Qué grande es tener vasallos en estos juegos, tío. Bueno, en estar en 31%. Los lacedonios... Se han crecido muchísimo, tío. En plan, la cultura del país, ¿sabéis? Es que es loco. Paga aumentada, tío. No le puedo dar nada. Le metemos... Una exención del impuesto sobre el censo. Exencemos muchas culturas integradas. A ver, en principio no vamos a integrar más. Salvo que integrásemos a los indios. Que no creo que sea el caso. Vale. Un gobernante en Siria. ¿Cómo vamos a tener religión? Vale. Le he dado un par de puntos. Estamos ganando estabilidad ahora. Y al menos vamos a esperar que nos caiga a cero el agotamiento de guerra. Y cuando esté a cero, pues atacamos a... Atacamos a Egipto. Toma, ya 10 de estabilidad, chaval. No tenemos a nadie en la legión. O la que sea la legión, porque no hay más. Mira que tenemos gente en el país, tío. Y aún así como que no hay... No sé. No sacamos como mucho... Muchos personajes, ¿sabéis? Vale. Estoy estando más o menos bien. Dime que mantenemos el casus belli. Sí, lo mantenemos. Vale, pues el objetivo es tomar hasta un boy. Solo dos o tres provincias. Espero no calentarme más. Que es bastante probable que nos calentemos. Y luego ya, pues, elucidas y maurias, ¿no? Ole. 175 de eficiencia de investigación. Creo que es la primera vez que pillo esto. De verdad, ¿eh? O sea, vamos volando de tecnología. Uf, que me pillo, tío. A ver, molaría reducciones de expansión agresiva, como hemos dicho, ¿no? Joder, pero sacamos un montón. Vale. La prioridad era esto, ¿no? El cambio mensual. Que realmente ya no nos va a importar tanto. Si pongo eficiencia de investigación máxima, estamos en el máximo, tío. 193. Os juro que es la primera vez que pillo tantísima eficiencia de investigación, ¿eh? Es una absoluta locura. Vale. Vamos a intentar llegar hasta aquí igualmente. Qué locura, tío. 194. No sé cuál sea el cap máximo. Creo que hay alguna tecnología más por ahí que nos puede aumentar la eficiencia de investigación. Qué absoluta locura, tío. O sea, en este país se investiga. Vale. Vamos a esperar un poco más que baje el agotamiento del árbol del todo. Por cierto, terminó la... Bueno, los jardines de Babilonia los teníamos también, ¿cierto? Claro que esto también ayuda. El memorial de Espartita. Aquí lo tenemos. De oro macizo, tío. Vamos a acumular mucha pasta. Va, es que vamos un poco contra el reloj, en verdad, ¿eh? Que no nos queda mucho tiempo. A ver, la prioridad en cualquier caso debería ser este logro, ¿sabes? Pero bueno. A ver, voy a no utilizar muchas legiones en esta guerra, en principio. Vamos a no usar muchas legiones. A ver si podemos ir luego del tirón a por los selucidas, ¿sabéis? Igual, es que claro, igual que... Igual me gustaría conquistar esto, ¿sabes? Pillamos alguna tecnología más pronto. Vale, sí, pillamos dos más. Vale, vamos a intentar... Casus Bellino lo podemos pillar, ¿no? Menos con este puntuación militar, hubiera sido la polla. A ver, lo intentamos. A ver, esto sí. Y este no creo que no sea tiempo a pillarlo. ¿Puedo pillar gente mejor? Este está muy bien, y este también. Vale. Pues vamos a darle ya caña. Bien los selucidas, tío, no me jodas. Es que para eso casi declaro a los selucidas. Joder, qué pereza de guerra, entonces. Bueno, pillamos mercenarios, sacamos levas y que sea lo que Dios quiera. Nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro. O sea, lo que está claro que no puedo ahora mismo... ...perder tiempo, ¿sabéis? Vale. Sacamos aquí esta legión. Aquí está otra. Voy a intentar no tirar mucho de legiones. De momento. ¿Cuántos mercenarios puedo sacar? Independiente... Independiente... Independiente nosotros o lo nuestro, tío. Vale. ¿Dónde está la capital de Egipto? Aquí abajo. Ok. Pues... Vamos a mandar esta leva directamente a capturar la capital. Y con estos vamos a ir tomando... ...toda esta legión. ¿Rey filósofo? Creo que este evento es bastante bueno. De hecho, sí. Y estos 15Ks que nos vienen por aquí... ...no emocionan mucho. Y aquí tenemos territorio también para conquistar. A ver... Esto es lo último... Hay que ver esto como la última guerra contra los egipcios, tío. Vale. Ha habido una batalla por ahí. Vale. Tenemos el objetivo de guerra tomado. Vamos a ir tomando todas las capitales... ...de provincia. Tomar su capital también. Y darle la paz cuando podamos. Tan pronto como podamos. Lo malo es que esto nos va a meter tregua con el... ...con el egipcio, ¿no? O sea, con el selúcido. Que eso me mola menos 33 millones, ¿no? Pero bueno. Siena. Me han saqueado la... ...la Odoquella palos. Dios, sí que me han sacado tropas los... ...selucidas, ¿no? Ah, no, nos queda sin ignorarles, ¿sabes? Mmm... ...no... ...no... ...no. Vale, consigue conquistador este pavo Vale Ir cagando leches a por estos tíos Vale, ¿qué más tenemos que asediar? Aquí hay una fortaleza Esperamos primero por esto Masacre Cuando caiga la capital de Egipto A ver si le podemos dar paz Que yo creo que sí Y esto es menos para aquí Que tiene pinta de que nos van a liberar ese asedio Y voy a ir una alza lucida Es que no me queda otro, tío He sacado unas tropas por ahí por molestarle Pero vamos Vale, este que vaya recuperando estas provincias Y con este a ver si se pegan ahí en la fortaleza Esto está al 40% Esto voy a poner en operaciones automáticas Y me falta un gobernante en silla que está totalmente ocupada Pero bueno, ya llegan mis vasallos Que molesten algo, ¿sabéis? Contra las lucias, ¿qué tal estamos? Vamos Es que igual una paz separada Así quitarle algo tampoco estaría mal Vale, vosotros Teníamos aquí Vale, y avances religiosos Lo estábamos esperando también Ok Quiero llegar a esto, tío A poder ser antes de dar paz, ¿no? Pero Lo veo complicado ¿Esto qué es? Ah, vale Que esto es Con esto hay países que nos pueden Que pueden ofrecerse ser tributarios Bueno, más ingresos por tributo De puta madre, ¿no? Y luego protección agresiva Nice Podríamos ir a liberar cositas por aquí El tema es que caiga la capital de los... De los egipcios, tío Ahí deberíamos poder dar una paz buena Ahí está, perfectísimo 38% A igualdad para lo que queremos No lo sé Es un rollo, ¿eh? Esta alianza, de todos modos Vale On voy Ya está Esto es lo que queremos, tío Realmente Realmente no queremos nada más De esta guerra No hemos ocupado a una alcelucida Pero bueno La siguiente guerra ya tiene que ser Sacisima por el selucida Lástima, obviamente Porque Egipto no va a petar Claramente no Pero... Pero bueno No sé Es que no sé si quitarle algo más Es que es complicarnos Paso Oh, y pues vamos a ser gran potencia At long last Más felicidad de la cultura integrada Más rutas de importación Velocidad de integración Más salarios Relaciones diplomáticas Influencia política Coste de puntuación militar Reducido al alcance diplomático Y más problemas en general Vale Pues... Nice Vale, entonces Los Mercs Hay que Petárselos Vale Y la nueva familia Quien va a ser Los Naravid mismos Ponemos... Ponemos... Casi que repartir ahora Muchísimos cargos, tío Voy a poner un descomercio automático Aquí también Que no teníamos puesto Por cierto Dios La de pasta Que estaríamos perdiendo aquí Ya ves Un gobernante aquí Tú mismo Estoy poniendo todo De un automático, tío Hombre Por comercio Ganamos bastante pasta Así que esto Totalmente Merece la pena Vale Este ya está Y nos falta un gobernante Nubia Entonces En Onboy Hay que empezar a hacer Una maravilla Tal que ya Una torre Una torre de piedra Vale Tengo influencia política Vamos a poner a este tío Por ejemplo ¿Tiene algo? Bueno Supongamos que sí Vale De piedra ¿Y qué le metemos? Esto es para que las personas Que salgan mejor Podemos poner Personas libres Por ejemplo Podemos poner Esto también Deputación diplomática Y relaciones diplomáticas Y menos expansión agresiva Y costa de la traición militar Vale Puedo encarecerla un poco Claro El tema es que piedra Tenemos Pero igual no tenemos Otros materiales En plan Por hacerlo un pelín más cara Que se hace en 7000 días Bueno La podemos mejorar más tarde ¿No? Igual no antes Será mejor Porque luego irá subiendo Su rango y tal Va a ser La torre de Onboy Ok Vale Y con esto tenemos Un logro asegurado Ahora hay que ir a por el otro Que es pegarse con los Selucidas a muerte Entonces Tienen dos alianzas Que no me molan Y tenemos Tregua hasta el 50 Cuatro añitos de Tregua Vale 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 Entonces bajamos La expansión agresiva Y todo Mientras tanto Y la idea es Turrarle bien Al Selucida No solo comernos Es que esta zona Que es Bueno Hay mucho Macedonio Por aquí Hay que comerse Medos Bueno Los Medos Nos los comeremos Inevitablemente ¿No? Pero bueno Todo esto Nos hay que pegarle Un bocado A ver Mínimo hacer frontera Con Mauria Sería lo suyo ¿No? En plan Objetivo Táctico Mínimo hacer frontera Con Mauria Estos son mercenarios Fuera Y tengo que bajar Levas ¿No? Fijaos que ¿Cómo se llama? La La legión que tenemos Nos cuesta como 30 ducados Tío Que barbaridad Vale Pues nada Esperamos Hasta el año 50 Pacientemente A ver si podemos Sacar alguna Cosita más Tío De estas No creo que nos dé Tiempo ¿No? No pone Cuando es Pero es que Pillar estas dos De casus belli Y las embajadoras militares Y todo esto Sería tan bueno Lealtad de generales También Que bueno Tampoco tenemos Tantos generales Cambio de expansión Agresiva Menos 0,04 Tío Y menos 10% De costa de apuntación militar Es que es literalmente Esto es más Para conquista mundial ¿No? Pero Cuando nos tenemos que comer Tanto cacho Pero bueno La idea es que nos comeremos Mucho territorio Así que De todos modos Esto es bastante poblado Creo Vale No hemos cambiado De hecho Nada Los No hemos cambiado Nada Las deidades Igual podríamos Hacer puesto Algunas Interesante Como esta Por ejemplo Más puntos De investigación Aunque Tío Tenemos Un puto 200% Vale Vamos a poner Protección agresiva Liderar Subirteos De nuestra propia Tierra Frele los tratados De paz Reduce la expansión Agresiva Ok Bueno Queremos todo esto Y aquí podemos Pillar doctrinas Diplomáticas Si hacemos Alguna maravilla Más A ver Se acumula Mucha paz Tengo que hacer Alguna más Pero ya Digamos Un poquito Justos de tiempo Al menos En esta campaña Y no sé Tengo que ir pensando Cual va a ser La siguiente Porque hay varias Que me molaría Hacer Por ejemplo Una con los Elucidas Tengo bastantes Ganas De hacerlo Tocado por Hermes Nos queríamos Más pasta A ver Podría haber hecho Más cara A la torre De un boy Y que diría Mejores cosas ¿Sabes? Pero bueno Y esto es la medida Del mundo Tío Que supongo Que sería Algún tipo De medida Que serían Los griegos ¿Dónde están Mis tratos? Eh No No te vas A liberar Eh Mira Esto lo podemos Poner automático También Es que aquí El comercio No le he tocado Nada Pero bueno Muchísimo Que conquistar Aquí Y ahora Eh Bueno Estos están felices Salvo Salvo Los esclavos Pero bueno ¿A quién le importan? Claro Es que estos son De cultura Y de religión Bien Estamos ya en el 50% Por cierto ¿Qué tal vamos de esto? Bueno estamos a punto De pillar dos Me espero a pillarlas A ver Da un poco igual Porque las vamos a sacar Como en la En la paz O sea Durante la guerra Las podemos sacar Tranquilísimamente Pero igual Lo que sí que hay que hacer Es alguna reclamación ¿O qué? Sí Hay que meter Claim Y vamos a hacerlo Por Es que Mesa no me gusta Porque hay que pillar Isla y tal Pero mira Beth Dabe Por ejemplo Beth Daraye Esta no Ahí está No sé qué he leído La verdad No sé qué he leído Pero bueno Cuanto podamos Pues le atacamos ¿No? Cuando tengamos el caso Sueli y eso Y nos quedan unos 70 años De partida Tío Es que Hay que ir un poco A saco ¿Eh? A ver Al mínimo hacemos frontera Con ellos En esta guerra Eso seguro Lástima porque me gustaría Como pillar territorio Hacia el norte también Pero estos son Dos Tres Cuatro provincias Aproximamente Es que dirían Que pillar Persepolis De verdad O sea No sé No tiene como ningún sentido Eh 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 Casus Belli Menos que esté La puntuación militar Bueno Si pillamos Este también Vamos Bastante volando Mira Menos mantenimiento En mercenarios También me mola mucho En esta partida Quizá ya da más igual Pero bueno Convoy Prospera Nice Vale Podemos atacar ya Ah No tengo el Casus Belli Tenemos que esperar El Casus Belli Eh ¿Cuántas levas Sacamos aquí? Cultura Ah no Esto es en Militar Levas Por fuerza Egipto Macedonia Asia Cilicia Siria ¿Será Asia esto? Podría serlo ¿No? Vale Eh Como entiendo Que vamos a sacar más Durante la guerra Voy a pillar esto primero Y luego este de aquí Que también es importante Y luego seguimos bajando Si vamos a seguir bajando Que si hay cosillas interesantes Quizá no tanto los rebeldes O sea Los poderes en sí Y nos vamos muy justos de tiempo De 50 años Digo porque cambio de color Porque todo esto Me molaría pillarlo también Pero Sinceramente Hay que centrarse En lo que tenemos delante Y la guerra Vamos a tener A los No sé Vamos a tener A bastante gente En contra ¿Sabes? Vale Voy a entrar Hacia Egipto Sir Jarrans Chicos Voy a pillar Todos los mercenarios De aquí Vamos a sacar Las levas 6.000 saco Solo aquí Vaya Vale Vamos a sacar Estas aquí también Las voy a poner En Defender fronteras Vamos a sacar 8 casas aquí ¿Vale? Y aquí vamos a sacar También a estos Y lo mismo Defender fronteras Y No Operaciones independientes ¿No? Defender fronteras Vale Y vamos a pasar A la ofensiva Pues con toda esta gente Entonces el objetivo Es tomar toda esta región Así que vamos a Vamos a por ello Voy a dejar que Pille en moral Primero Los mercenarios Voy a ganar pasta Porque nunca se sabe Aquí está la capital De los Seruícidas Y aquí vamos a ayudar A la leva También Vale No sé si Hacia el norte Tío Realmente quiero conquistar En esta dirección Por mucho que me gustaría Ir hacia el norte Pero bueno Supongo que por asegurar Un poco Vale Aquí tomen tropas Marcha forzada Voy a esperar A que se bloquee Desde el camino Y lo vamos a destruir Esa que estaba más cerca Honestamente Vale Y estos Aquí a Sousa ¿What? Le hemos aniquilado A ese ejército Los putos elefantes Macho Le pillamos Aunque sean Más que yo Debería ganarle Quiero ver esta batalla 2000 1500 500 150 800 300 Que matanza Tío Vamos muy volando Lástima que solo Con este ejército En realidad Igualmente está bien Yo quería Su capital ¿Es esto? ¿Esto es la capital De Selucidas? No tiene Fortaleza Ok Que no se ocupa Espongue Por esta provincia Vale Vale Vamos a hacer una cosa Voy a controlar Mejor a estos Ya estos los ponemos En independientes Vamos Super Justos De Tiempo Crisis En los Selucidas Muy bueno Eso Y con estos Vamos a ir Ocupando Todas las capitales Que hay por aquí Hay una fortaleza También importante Quiero seguir ganando Pasta Obviamente Quiero seguir Ganando pasta Y estos van Para el sur Vamos A por ellos Vale Vale Tú aquí Y luego iríamos a por esta fortaleza Y lástima Que por esto de aquí Creo que no se ocupa Toda esta región Pero bueno Vamos aquí al norte Vamos a por esa fortaleza Me asedian muchas cosas Mientras no Lo malo Pero si conseguimos Todo esto Es muy bueno Tío Ahí no puede llegar ¿No? Le han metido Algún Algún ¿Cómo se llama? Algún Ingeniero más Quizá Algún Zapador ¿Qué tal vamos En el resto? Estoy muy violado Bueno Mis baseos Van haciendo cositas Está por aquí Tracia Molestando bastante La verdad Tracia es fuerte Tracia es bastante Potente Tío Podría sacar Algún mercenario más Pero yo creo que es Calentarme Wow Se está defendiendo Las fronteras Así Tío A ver si ganamos Esa batalla No creo Pero Hay que calentarse De vez en cuando Vale Pues vamos con este Yendo hacia el norte A ver Que podemos ir pidiendo Nada Quiero subir las Tecnologías Primero ¿Verdad? Bastante seguro Mira esto no es La velocidad de movimiento De tropas Tío O moral Hombre Prefiero moral No sé Nos van a joder Bastante Con los asedios Tío Y no sé Hasta que punto Debería buscar Paces blancas O sea Paces separadas En cualquier caso Es una situación Horrible Ah es que nos han levantado El objetivo de guerra Vamos para el sur Sí No me puedo calentar Mucho Tío Igual que con el objetivo de guerra Ya podemos dar la paz Que queramos Que queremos Sería bastante petar Estos tíos Espérate tú Tendrán mercenarios Es que se los podría quitar Pero perder pasta Es mierda Perder pasta Es caca Chicos Vale Vamos a capturar Nuevamente el objetivo de guerra Y a ver que tal estamos ¿Qué tal va esto? Menos 7% 32% Esto me lo va dando Con este Haríamos frontera Con Maurya No Y este de aquí Piamos esto Y este de aquí Sí Yo creo que sí A ver si podemos Hacer esa paz Dependiente A ver si vamos Este asedio Y ocupamos Luego estas dos Cositas Vale Vale Aquí que podemos Pillar Menos expansión Agresiva De puta madre En primer mercenarios No lo quiero Tendré que pillar Una de estas dos Ahora Esparta obtiene 50 influencia Política O efecto De mejor Relaciones Supongo que Mejor pillar Influencia Política Para lo que Nos pueda Servir Si me puedo Pegar Con estos Tíos Si podemos Venga Si cae Esto Tío Podrías Literalmente Con marcha Forzada Todo el tiempo Apenas Nos bajan La moral Vale Lo malo Es eso Con los que Tengo que tirar De arrabeces Todo aquí Ahora Vale Así les podemos Pillar aquí Sería muy bueno Lo que corren Mis tropas Tío Van volando Por el mapa Eh Ya ha caído Este asedio Por cierto Que igual No me he percatado Y me he avisado Al juego Vale Podemos pillar Esto Y esto Nice Nice Estamos a puntito Tío Quiero pillar Algo más Estamos pillando Ya bastante Por encima Y luego hay que Bajar el asedio Bélico Así que Mejor no Vamos a ver Esto Que es lo que Necesitamos Ya haremos Más guerras Más tarde Si hace falta Dejan los mercenarios Tío Dejan los mercenarios Persia El Amita Es que igual No nos ha rentado Mucho Pillar esta cultura Medos No hemos pillado Ni un solo medo Tío Que lamentable Que lamentable Vale Entonces La leva Bien Puedo bajarla A ver Le doy a Ajeito inferior Está quieta Esta Está quieta Esta es la de Mesopotamia Se ha ampliado Bastante Estos Están Quietos También Vale Pues tengo que Bajar Varias Levas Son potentes Ya La de Mesopotamia Ha crecido Bastante Bien Me gustaría Corregir las fronteras Antes de decir Se acabó la campaña A ver si nos da tiempo Pero bueno El objetivo ahora mismo Pues obviamente Es tomar Maurio Vamos a declarar Por la provincia De Utia Por ejemplo Y aquí no sé ¿Qué cultura van a tener? Son persas Son persas Aquí todavía Vale Porque los indios Porque los indios También es una cultura Que está bien Integrar Pero no sé Cuál es la mejor Sinceramente Tengo dudas Con la de los persas Estoy seguro Que son los medos Tío Pero bueno No sé Voy a dejar A los mercenarios Simplemente En cuanto esté La guerra Pues vamos El tirón De hecho Podemos ir Desplazando Los ejércitos Por aquí Y tomar Y saquear Persepolis Y San Se acabó Chicos Bueno Como digo Me gustaría hacer Una guerra más Contra Egipto Y otra contra los elucidas Por dejar un poco Más bonitas Las fronteras Literalmente Pero No sé Si terminemos Aquí ya la campaña Igual metemos Una Igual metemos Una maravilla más No creo Bueno No lo sé Es que no sé Si hay algún logro más Que podamos sacar Por cierto La torre de un boy Aún no ha terminado A ver Mínimo tenemos que esperar Que termine la torre de un boy O sea que Creo que haremos Un capítulo más El tema es que igual Me paso mucho Expansión agresiva Con esto Tenemos el casus belli No estamos cerca De pillar ninguna tecnología Que serían Bajadores permanentes Y luego Más cambio de expansión Agresiva Y luego hay que pillar Esto también A ver El triunfo Casi me da un poco Más igual Y esto también Está muy guapo Ya para finales De la partida Sinceramente A ver Todo Lo que sea acelerar Está bien Pero Tampoco nos vamos A volver locos Vale Esperamos Algo en concreto O le damos Ya caña Igual está muy tocha Mauria Quiero decir Otra cosa no Pero territorio tiene ¿Sabes? Igual están muy tochos A ver Yo confío en mis tropas Obviamente no Pero Pero igual tenemos Que sacar levas Y tal Podemos sacar A estos tíos aquí Joder Solo sacamos Dos Ks Un poco F Estos aquí Y estos Aquí Plan Operaciones independientes Operaciones independientes Operaciones independientes Vale Y Y Y Y Y Y Y Ah esta leva No la había bajado Bueno Claro esta había Esta se había ampliado Un montón Tío Quizá debería Bajarla y volverla a subir Sí porque esta es Como un poco F Bueno vamos a poner Esta independiente También Y con estos Pues vamos avanzando Poco a poco No sé si le quiero conquistar A Maurya Algo Aparte Del objetivo Sabéis Probablemente tengan Rollo Muchas tropas Voy a gestionar Nuestros estratos Como siempre Y ya está tío Pero probablemente Tengan una barbaridad Tropas Ya os lo digo Lo bueno que tenemos El objetivo de guerra tomado Y eso va a ser así Para siempre Este es tan automático Igual pongo disciplina Solo por esta vez Porque me dan Un poquito de miedo Los maobis Por lo que sea Son muy grandes Y bueno Y bueno Que vayan llegando Mis vasallos y tal Pues bueno A ver Podríamos acelerar Este asedio mejor Primero Primero Crisis en Armenia Armenia otro país Que molaría Reventar Pero no nos da Para tanto Chicos Creo que no nos da Para tanto Por desgracia Bueno Por donde vienen Igual Ni siquiera Le da tiempo De defenderse Espero que sí Medirnos un poco Con ellos Que cultura Domina por aquí Es que estos son O sea No son medos Es que los medos Si conquistamos Un poco más El norte No sé Que cultura Así popular Tenemos En realidad No integrada Hebreos No digo por cantidad Perdón Babilonios Quizá Babilonios Hubiera estado Bien integrarlos Voy a confiar En lo de los medos Aquí está el estratos El estratos Fero Joder Es que es gigante Maurya Me cago en la leche Cuanto le ganan Sus tropas Vamos a flipar Igual le puedo dar La paz Ya eh También os lo digo Pillamos un cacho Así por pillar Digo ya que estamos A ver Todo esto es Todo esto Sigue siendo En plan Perse y tal Tampoco No estamos metiendo Magadis No sé que tal Están los magadis Pero claro Digo que podríamos Al desbloqueado Los catafractos Y tal Sabéis Vamos con estos Para el sur Me está recordando Esta zona Cuando jugué Con Maurya Curiosamente Así han levantado Una rebelión Rebelión 1800 días Para el Tardomboi Yo creo que sí Que nos da Para una sesión más Vale Aquí llegan Los Mauryas Y aquí llegan Los estratos Espartanos Uso ejemplar De terreno Desde el combate Eroíco En las termópilas Se sabe Que puede Que jugar Bueno en plan Conseguimos Montígena Bonificador del combate En montaña De puta madre Y este lo vamos a reventar También supongo Dios He visto que decíamos Mil bajas En un momento Vaya Carniceros Tío Podríamos llamarlo Escuadrón de Carniceros Aquí ya nos hacen Un poco más De bajas Tenía que mirar En la wiki El tema De los honores A ver si podríamos Conseguir cuatro honores Más de alguna manera Es que cuatro honores Flipas ¿No? Como coño Pillas cuatro honores En plan Lo que tengo claro Es que nuestra legión Se fornica Absolutamente De todo Me da pena No haber pillado A los catafractos Tío Hay que unos a tiempo Quizá Si conquistamos Una buena Parte De los selucidas Más Quiero decir A ver Quiero seguir conquistando Esta agenda Hay que me hace gracia Sabes Pero A ver Podemos pillar esto Un poco Por dejar las fronteras Bonitas Yo creo que sí Hay A ver Un 32% Un 32 puntos No está mal Voy a pillar algo más Pronto Es que esto No Vale Ya está ¿No? O sea No hay nada Que nos dé O sea Todo esto es cambio Expansión agresiva No es menos Expansión agresiva Así que estamos bien Supongo Se queda esto Un poco más bonito Vale Pues ahí vamos La conquista De Persepolis Tenemos que saquearla Siendo Esparta Entonces Conseguimos monumentos De Persepolis Ganamos un montón De dinero Prominencia Popularidad Corrupción Y matamos al 33% De su población Vale Esto por aquí Y esto por aquí Ok Pues que todo el mundo Vuelva a casa Supongo Y si nos vamos A logros Debería saltar No salta Vale Tengo que recargar La partida Es difícil este Difícil Moronlave Ahí está Como Esparta Conquista y saca La ciudad De Persepolis Pero por lo que Se han resaltado Decisiones que tomar Ambición imperial Podríamos pasar A ser imperio A ver Podríamos hacerlo ¿No? Quiero decir Nos desbloquea Cositas Creo que estaría bien Vamos a darle Vale Entonces A ver Supongo que la disciplina Ingresos por comercio Nacional Es bastante bien Para nadar En dinero Aquí queremos La felicidad De los no integrados Está ya bastante bien Vale Felicidad De los no integrados Y aquí Menos corrupción Quizá Hombre El agotamiento De guerra reducido También puede estar bien Felicidad Conversión De la población Del tirón Vale Y vamos a hacer Un par de clics Aquí Vale Pues Estoy por reiniciar El juego Tío Pero bueno Vamos a esperar A que termine La torre de un boy Y lo hacemos En la siguiente sesión Bueno Hacemos una sesión Más por corregir fronteras O no tío Es que ha quedado Feísimo De cojones El juego Yo creo que no Lo vamos a hacer En plan Pa' aquí No sirve de nada Y este logro Se llamaba Molonlave En principio En principio Lo hemos desbloqueado En principio Es que si pudiera Agarrar este capítulo Lo hacíamos ¿Sabes? Aunque durase hora y media Voy a conquistar Todo esto Nada Pero es que Tienen que ser Muchas guerras En plan Casi que paso Yo creo Vamos a bajar Las levas Y ya estaría ¿No? Quedan 1200 días Para lo de un boy Vamos a poner a estos Es que estoy pensando Bueno Está bajando a toda leche Tío Nuestra Nuestra expansión Agresiva Y es posible Que pillamos Alguna tecnología Más ¿No? O sea Aquí pillamos Una Luego no sé Si era por Gran triunfo O bajar Hasta aquí Si Casi renta más Venía aquí Del tirón ¿No? Embajadores permanentes Y venimos Hasta aquí abajo Yo creo que Es incentivo De mando Y estas ya Las pillamos Al final Esto me parece La polla Lo de El desafío Imperial Está muy bien ¿Sabes? Pero Es muy heavy Por lo que sea El avance religioso Me he empanado O al mejor Tío Por supuesto El locura Lo de la tecnología En este partido Tío Una fucking locura Pero está guapo Como han hecho Lo de la tecnología La verdad Tengo bastantes Inversiones provinciales Gratuitas Ahora que lo pienso Cuando pase Eso es que Ha petado Algún país Si a rutas De importación Pa' que eso Tío Lo malo De Desparte Es eso Que no puedes Hacer como Más edificios Suelo estar Muy bien Vamos nadando En dinero No sé A ver Me molaría Hacer una guerra Más quizá Por integrar A los Medos Quizá Pero bueno No sé Los Medos Lo he calculado Mal O sea Ha sido como La mayor cagada Que he hecho En la partida Creo Y no sé Cual va a ser La siguiente Campaña Habrá que ver Puedo ir al menú Tío Desde aquí Porque los logros No saltan Igual cuando salta El de la torre De un boy Se actualiza Si no le he cagado Entonces sacamos La medida Del mundo Y el otro Vamos a pillar Ingresos Si da Absolutamente Igual Que tal estamos A nivel cultural A nivel cultural También es que No hemos tirado Integrar mucho A la gente Y luego Religioso Pues si Religioso Si que hemos Convertido más Hombre Normal Hemos puesto Un montón De bonus A ese respecto Y al final Tenemos que poder Mejorar la relación Muchísimo En plan Efecto de mejora De relaciones 20% Y menos Cuesta de seducción De general Y cada comandante De la legión Obtiene 500 Están muy guapos Tío No sé Está muy guapo El juego Es como SAZ Todo Me pone SAZ Que hubiera Molado llegar También a Patrocinium Quizá Le he liado Un poco Por no Mira aquí Más puntos De investigación Dos innovaciones Sí tío Sí tío No sé Hay cosas Muy muy chulas Macho Aquí son Un 0,01 Y aquí era Un 0,02 Pero es que Luego pillas Un 0,04 Plan Parece una barbaridad 190 de eficiencia Y no sé Si se puede Ampliar más Yo creo que sí Mira podemos Ampliar otra vez El faro de Alejandría Nivel 4 Creo Sí Nivel 4 Qué locura Vale a ver Impuestos y comercio Esto Es un poco Lo incómodo De mirarlo Realmente Impuestos y comercio Tradiciones de gobierno Aquí Y para las masas Que creo que estaba Abajo del todo Para las masas ¿Qué nos falta? Nos falta un poquito De influencia política Vamos a esperar Un mes creo O dos El templo de Artemisa Trae a viajeros Qué bonita esta ilustración Vale Y lo cambiamos Locura Locura Tío Menos corrupción mensual 10 de lealtad De los gobernadores 0,10 de lealtad De provincias Súper importante Hace una maravilla De este estilo Tío Súper Súper importante Por cierto Terminó Ya lo de un boy En principio Ahí está La torre de un boy Y la torre Barra faro de Alejandría Entonces Se intuye Que ahí está La medida de la tierra Y Molonlave No se ha visto Pero os lo enseño Molonlave Desbloqueado Como es parte De conquistar Isaac en la ciudad De Persepolis Y el de la medida del mundo Yo supongo que es fácil O medio como mucho O muy fácil O No sé Estará por ahí ¿No? Hacer que la medida de la tierra Jugando como cualquier Nación griega Construye torres En un boy Y Alejandría Pues bueno Ha molado mucho la campaña Chicos Me lo he pasado en grande Me gustaría hacer uno Con los Selucidas A continuación Pero ya veremos Un par de logros Que sacar con los Selucidas Nikator por ejemplo Es uno de ellos Luego creo que hay uno De restaurar el imperio Alejandro Magno Quizás es más fácil Con Frigia Pero bueno Con los Antigonidas Pero bueno Gracias por llegar hasta aquí Chicos Me lo paso muy bien Con esta campaña Nos vemos en el siguiente Chao chao